Hoy, en el primer congreso de Despertar de Conciencia en Hábitos de Vida, tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Letty León, ella es de México y es una experta en la técnica de liberación emocional. Consciente o inconscientemente siempre estás eligiendo, tomando una decisión. Eso fue lo que para mí despertó y decir, wow, es cierto, o sea, yo puedo elegir estar enojada, puedo elegir estar triste, puedo elegir estar alegre, puedo elegir, pero si soy consciente de las elecciones que estoy haciendo, puedo elegir elecciones que me hagan sentir muchísimo mejor y eso no implica que tenga que comerme mis emociones. Así que comencemos. Bienvenidos a Hábitos de Vida, para tener éxito, salud, prosperidad y felicidad. Bienvenidos al primer congreso de Despertar de Conciencia en Hábitos de Vida. Mi nombre es Patricia Mora, autora del libro Libérate del Autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas, que puedes encontrar en la tienda de Amazon. Para mayor información, visita www.hábitosdevida.com Hola mis queridos escuchas, hoy quiero compartir con ustedes este desarrollo personal que he tenido y en el cual he coincidido con personas increíbles. Y juntos queremos compartir contigo un viaje inolvidable hacia tu verdadero hogar, tu ser. Cada invitado compartirá contigo sus impresiones, experiencias y sabiduría en este maravilloso tema. Y a través de su mirada nos invitan a llegar a un estado de plenitud constante, en donde nada del exterior interfiere. Y pues es en el interior, en donde se encuentran las llaves para vivir en paz, amor y armonía. Esperamos que con este compartir le brinde a tu alma un rayito de luz, que sea para tu mayor beneficio en tu evolución espiritual. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial desde Monterrey, México. Ella es Leti León. Ella es una experta en la técnica de liberación emocional conocida como tapping. Seguramente tú ya la has visto en más de una ocasión en sus famosos cursos y talleres dinámicos que hacen que destrabes todas las emociones para poder conectar con tu verdadero ser. A mí me encanta Leti porque todo lo simplifica y todo lo que hace, lo hace con mucho amor. Así que demos una calurosa bienvenida a Leti León. Hola Leti, es un placer tenerte en este espacio. Platícanos, ¿cómo te encuentras? Ay mi Pati, gracias por la maravillosa introducción. Me encuentro muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí, de participar contigo en otro proyecto. Y deseando que esto expanda muchísimo la conciencia para quien necesite que llegue el mensaje en este momento. Maravilloso mi querida Leti. Gracias por estar aquí en este primer congreso de Despertar de Conciencia de Hábitos de Vida. Me encanta que seas nuestra invitada porque tú siempre tienes una reflexión que anima a nuestro despertar de conciencia a través de tapping. Y cuando hablamos de conciencia con S, nos referimos a la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Mientras que la conciencia sin S es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Era importante hacer la distinción entre conceptos ya que muchas veces confundimos los términos. Despertar nuestra conciencia es un paso indispensable para el desarrollo de todo ser humano. Leti, cuéntanos, ¿qué significa para ti el despertar de la conciencia? Ay, mi Pati, pues, ¿qué te puedo decir? Digamos que este viaje justo me ha llevado al despertar de la conciencia y para mí ha sido básicamente entender patrones, conductas, cosas que venía repitiendo, que no era consciente y muchas veces la propia experiencia de situaciones difíciles, la propia experiencia de vivir las mismas situaciones te lleva a darte cuenta que algo falta o algo está por ahí perdido o algo necesita ser revelado. Entonces, mucho de lo que yo he descubierto con respecto a la conciencia es a través del sentir. Mucho de lo que yo enseño, por ejemplo, con tapping viene justo eso de ayudarte a sentir. Es una de las formas en las que tú puedes despertar tu propia conciencia en tu cuerpo, en tus emociones, en tu interior. Y justo eso creo que mi despertar de conciencia empezó con eso, con el sentir, con lo que molestaba, con lo que no se sentía bien. Entonces, la forma como personalmente a mí me ha ayudado muchísimo a entrar en este despertar de conciencia. Excelente, mi querida amiga. Para mí, tapping es una de las herramientas más efectivas que he encontrado en mi camino. Y vaya, que he estado en la búsqueda de muchos métodos para poder trabajar con las emociones. Y me siento muy afortunada de conectar con esta alma hermosa de Leti. Y además que es una experta en tapping. Y créanme, sus talleres son maravillosos. En este momento estamos en el primer congreso de despertar la conciencia, pero les recomiendo muchísimo acercarse a ella. Y bueno, muchas gracias por lo que nos has compartido, mi querida Leti. Y siempre hay un momento en la vida que nos hace movernos de esa zona de confort que, como tú mencionabas, a veces como que nos encontramos en un laberinto donde uno no ve la salida y como que estamos en un bucle. Y todo lo ves como igual y repetitivo, pero sabes que en el fondo hay algo que no está bien. Cuéntanos, ¿qué te llevó a ti al despertar de tu conciencia? Mi despertar de conciencia especialmente con tapping me llegó hace justo 10 años. De hecho, este 2022 justo cumplió 10 años que conocí tapping. Me llevó justo después de un ataque de pánico y de ansiedad y cosas así que traía, atravesando después de la muerte de mi cuñada. Y antes de mi mamá, dos cosas que realmente no había podido, o no había gestionado emocionalmente. Entonces, mi despertar vino justo después de un diagnóstico en el hospital, donde me dijeron que mi tema no era físico, era emocional. Y yo creo que esa fue la clave y es muchas veces lo que el cerebro necesita, el concepto de entender qué es lo que te está sucediendo para que tú puedas buscar algo que te ayude a entrar en ese despertar. Y tapping para mí fue básicamente la herramienta que me ayudó muchísimo con este proceso. Y a partir de hace 10 años, en verdad ha sido una herramienta muy básica en mi vida, muy esencial en el arte de gestionar mis emociones, porque ayuda muchísimo al justo lo que te decía al principio, al sentirme, me lleva al sentir, me lleva al conectar, me lleva a estar en total presencia. Y eso es justo la forma como llegué a tapping, a través justo de este despertar emocional. Muchísimas felicidades por tu aniversario en este camino maravilloso que llevas con tapping. Muchas felicidades por eso. Y me emociona como espectadora, como participante también en tus talleres, de verdad que me emociona muchísimo que una persona como tú se acerque a las almas que requieren herramientas para poder destrabar sus emociones. Y como bien mencionas, el sentir es solo a través del sentir podemos llegar a nuestro verdadero ser. Y te agradezco muchísimo esta manera de compartirnos y de abrirnos tu corazón con respecto a los sucesos que te llevaron al despertar de tu conciencia. Y es increíble como cada suceso tiene un camino nuevo delante de nosotros. Y hablando de caminos, ¿qué relación crees tú, Leti, que tiene el despertar de la conciencia con respecto a la espiritualidad y la religión? Mira, mi propia experiencia, Pati, y siempre voy a hablar de mi propia experiencia, yo crecí honestamente con una, digamos, bajo el catolicismo, y mucho de lo que he descubierto a partir de entrar en este mundo del ser, de la espiritualidad, de conocerme, de ampliar mi propia conciencia, es que usualmente estamos muy encajonados a olvidar el cuerpo, a olvidar las emociones, a aislarnos de lo que el alma te pide, ¿no? En mi caso muy particular, mi alma es un alma muy inquieta, un alma que le encanta descubrir, un alma que le encanta ser curiosa, y eso se me había acabado por muchísimas cosas, ¿no? Por muchos preceptos, digamos, religiosos, que no digo que estén mal, no digo que estén bien, es imprecisivamente lo que a mí me enseñaron, pero también me limitaron muchísimo. Entonces, mi propio camino que he descubierto para mí ha sido muy liberador entender que eso me sirvió en un tiempo, en un tiempo, digamos, fue el sostén que yo tenía, pero ahora no necesariamente. Entonces, eso me ha permitido entrar mucho más amplio a solo concentrarme en una sola, digamos, corriente de pensamiento. Ahora puedo entrar en muchísimas otras corrientes, abrazarlas y aprender lo mejor de ellas. Yo creo que esto es lo que más me ha gustado, el saber que puedo evolucionar de diferentes maneras y no necesariamente tengo que seguir una sola línea de pensamiento. Claro, y por supuesto, como mencionas, lo que tú nos acabas de compartir es cuestionar de alguna manera tus creencias a través de, no del pensamiento, sino del sentir. Tu alma te pedía gritos, tomar su propio camino. Y me encanta cómo nos lo has descrito. Muchas, muchas gracias. Leti, platícanos desde tu percepción. ¿Qué función tiene el ego y el alma en el despertar de conciencia? Mira, en el caso del ego, de verdad, para mí ha sido muy importante entender en qué parte me pongo en el ego y mucho de eso, digamos, lo he aprendido ahora que estoy, justo con el tema de la energía masculina, la energía femenina. El ego para mí representa ahora eso que te ayuda, digamos, a poner un claro panorama de qué quieres conseguir, hacia dónde quieres ir, qué te gustaría. No siento que es algo que realmente necesariamente tenga que ser malo o necesariamente tenga que ser erróneo, sino más bien una, digamos, una identidad que tú puedes crear, pero no centrarte en la identidad. Creo que ahí es donde yo mucho tiempo me perdí. Es decir, ah, mira, pues ahora soy esta persona, ahora soy esto. Y eso es desde el ego. Sin embargo, sí me ayudaba a tener, digamos, una identidad con la que yo podría, digamos, seguir avanzando, pero no hacerme la identidad, no fundirme con la identidad, porque creo que mi alma tiene un propósito muchísimo mayor y entre ellos está ir moviéndome en diferentes, digamos, conocimientos o formas de afrontar la vida. Entonces, a mí, desde ese punto de vista, a mí el ego me ha servido muchísimo para crear, digamos, esa identidad, pero no necesariamente fundirme con ella, sino, ok, esto me sirvió hasta este momento, ahora puedo hacer algo diferente, puedo crear algo diferente. Y mi alma, siempre y cuando, yo creo que todos sabemos cuando tu alma se siente en paz, todos sabemos cuando tu alma se siente en calma y cuando necesita, digamos, avanzar hacia otro camino. Entonces, esa es la forma como yo personalmente me identifico con el ego. Sé que hay muchos conceptos con respecto al ego. Eso es como a mí me ha funcionado. Y eso es, yo espero que si esto resuena con alguien es perfecto. Si no, busca tu propio camino, busca tu propia definición, busca tu propia libertad con respecto a lo que necesites, a lo que requieras, a lo que quieras identificar. No nos atoremos en los conceptos o en el bueno y en el malo. Creo que ahí es donde nos perdemos. Pero a mí esto es lo que me ha funcionado a mi empatía. Y creo que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Ay, qué linda manera de explicarlo. Muchas gracias. Me gustó, me gustó la manera en la que nos compartes. Justamente es eso, desidentificarse del ego. Reconocerlo como parte de nosotros, pero no somos el ego. Y reconocer que nuestra alma nos pide de diferentes maneras ser escuchado. Excelente, mi querida Leti. Sigamos. Se nos invita a ser nosotros mismos en diversos medios. Leti, compártenos cómo influye el despertar de conciencia en ello. Mira, te voy a comentar algo que a mí me ha pasado muchísimo. Como yo les comenté al principio, soy muy curiosa, ¿no? Entonces, aprendo un montón de herramientas. Y una de las que aprendí muchísimo con respecto al despertar de la conciencia es la elección. Bueno, para mí ha sido el tema de la elección, ha sido un antes y un después en mi vida con esta despertar de conciencia. Porque cuando a mí me dijeron, tú eliges todo, consciente o inconscientemente, siempre estás eligiendo. Consiento o inconscientemente, siempre estás eligiendo, tomando una decisión. Eso fue lo que para mí despertó. Y decir, wow, es cierto. O sea, yo puedo elegir estar enojada, puedo elegir estar triste, puedo elegir estar alegre, puedo elegir, puedo elegir. Pero si soy consciente de las elecciones que estoy haciendo, puedo elegir elecciones que me hagan sentir muchísimo mejor. Y eso no implica que tenga que comerme mis emociones, no implica que me enoje, no quiere decir que no me frustre, no quiere decir que siempre estoy contenta y soy feliz. No implica a que realmente puedo entrar en ese espacio de elegir, de elegir y sentirme en esa, sentir la emoción y sentir que puedo estar viva y sentir que puedo estar enojada y sentir que puedo estar triste. Y reír a carcajadas y si no llorar profundamente, pero sentirlo. Entonces, creo que eso es personalmente lo que a mí me ha ayudado muchísimo, este, mi Pati, el saber el tema de la elección y cómo esto ha despertado tanto mi conciencia, que créeme que es de las mejores lecciones que he tenido en mi vida. Maravilloso, mi querida Leti. Pues has mencionado un punto clave que es el, bueno, desde el principio lo mencionaste, el sentir, sentir las emociones. Una cosa es sentirlas, aceptarlas y otra cosa es dejarse atrapar por ellas y quedarte estancado. Porque justamente eso es parte de la conciencia, darte cuenta de que estás en esa emoción, pero no necesariamente quedarte atrapado en esa situación. Y para eso, claro que está tapping. Me encanta, me encanta esta entrevista. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido en este momento, pero continuemos. Y hay otra cuestión. En más de una ocasión, toda persona ha escuchado vivir en el momento presente. Pero, ¿qué significa vivir en el momento presente? ¿Y cómo te mantienes tú, Leti, en ese estado? A través del sentir mi empatía. A mí, el sentir, créeme que por ejemplo, antes de conocer tapping, yo viví muy desconectada de mi cuerpo. Viví muy desconectada de mis emociones, viví muy desconectada de todo, de todo. Llegué a un punto en el que yo decía, o sea, como un día más, como para qué. O sea, es increíble cómo te puede atrapar las emociones si no las aprendes a gestionar. Entonces, una de las formas que yo enseñé muchísimo con tapping para conectar en el momento presente es con el cuerpo. El cuerpo para mí ha sido clave en mantenerme en el momento presente. Y tapping me ayudó muchísimo eso, a crear esa sensibilidad de sentir la emoción, de sentir el enojo, de sentir la tristeza, de sentir el llanto. Para mí ha sido la forma como regreso al momento presente. Y, por supuesto, la respiración. El segundo paso es la respiración. Yo usualmente invito muchísimo a las personas en cada uno de los audios que yo preparo. Invito muchísimo al respirar. Invito muchísimo al conectar. Invito muchísimo al sentir tu cuerpo. Y lo hago de una manera muy simple. No tiene que ser algo muy complicado. Y simplemente, como simplemente respirar, el respirar, el inhalar y el exhalar, eso te trae maravillosamente al momento presente. Y si a eso tú le agregas otros factores, como por ejemplo tocar tu cuerpo, como por ejemplo tapping, alguna otra técnica que te funcione para ti, yo creo que la respiración y el sentir vienen siendo dos puntos claves que te ayudan a conectar muchísimo con el presente y el cuerpo es fundamental. Hermoso, hermoso todo lo que nos has compartido. Muchas, muchas gracias. Estamos finalizando con esta maravillosa intervención de tu parte en este primer congreso de despertar de conciencia de hábitos de vida. Pero por favor, compártenos de ti. ¿De qué manera puede mejorar nuestra vida el despertar de conciencia? Y podrías darnos un ejemplo, por favor. Sí, les voy a dar uno que me encanta, que de hecho hicimos una práctica hace unos días con respecto, y que incluía el cuerpo, y que incluía muchísimo el conectar con el cuerpo y que te llevaba al momento presente. Una de las cosas muy, muy básicas es, simple y sencillamente, cierra tus ojos, colócate en una posición cómoda, lleva tu mano al pecho, y empieza a inhalar y a exhalar, sin prisa. Y ahora quiero que seas consciente del peso de tu mano sobre tu pecho. Y quiero que sientas el calor, si es que puedes sentir el calor de tu mano sobre tu pecho. Este simple gesto está ayudando y está indicándole a tu cuerpo, está bien, tranquilo, todo está bien, calma. Te sostengo, tu mano en el pecho, esa es la sensación que le da a tu cuerpo. Tranquilo, aquí estoy. Y ahora inhala. Y ahora inhala, consciente de la inhalación. Exhala, consciente de la exhalación. Y ahora ve colocando tu mano o despegando un poquito tu mano y ve moviéndola a través de tu pecho. Que abarque todo tu pecho. Ese simple gesto. Es un ejemplo sencillo, sencillísimo, en el que te puede conectar con el momento presente. Y si quieres agregar algo más es, ¿cómo estoy en este momento? ¿Cómo me siento? Y no necesitas buscar una respuesta. Solo percibe cómo se siente tu cuerpo. Solo percibe si hay un malestar, si hay una emoción. Solo entra en este espacio. Y puedes regresar a poner una vez más tu mano en el centro de tu pecho. Y puedes abrir tus ojos cuando estés listo o lista. Y nota si algo cambió. Nota si hay algo diferente. Nota si te percibes diferente. Este es un ejercicio súper sencillo, mi pati. Que puedes practicar en cualquier momento del día. Que haya una agitación, que haya turbulencia mental. Y te trae automáticamente a la aquí y a la ahora. ¡Guau! Y de verdad, no echen en saco roto este ejercicio. De verdad se siente mucha calma, mucha paz. Se vuelve al centro. Se reconoce a ese ser interno. Eso. De eso se trata este congreso. De despertar de conciencia. Que vuelvas a tu centro. A tu ser. Y estoy súper agradecida con la vida. Por hacerme coincidir con almas tan maravillosas. Como la tuya, mi querida Leti. Sabía. Sabía que tú eras una pieza clave en este congreso. En este primer congreso de despertar de conciencia. Para que volvamos. Volvamos a nuestro centro. A nuestro ser. A nuestra esencia. Muchas, muchas gracias por este ejercicio. Más que un ejemplo. Un ejercicio práctico. Espero que si no lo realizaste. Mientras Leti lo iba mencionando. Regresalo un poquito al audio. Y ponlo en práctica. Te sentirás diferente. Muchas, muchas gracias mi querida Leti. Me encanta. Me encanta la manera en la que nos describes. La importancia de ser conscientes. De nuestra propia vida. En este caso a través de la respiración. Fabuloso. Pero mira, hay personas que aún no saben por dónde empezar con este término de despertar de conciencia. ¿Qué consejos les puedes dar tú, Leti, a las personas que desean despertar su conciencia, pero no saben por dónde empezar? Yo te puedo decir que pueden empezar por conectar con el cuerpo. Mi Pati, estamos muy desconectados del cuerpo. Y si una de las lecciones más importantes que he aprendido en estos últimos 10 años, definitivamente ha sido conectar con el cuerpo. Tu cuerpo maravillosamente puede percibir la energía. Maravillosamente puede percibir cuando algo no se siente bien. El tema es que estamos tan desconectados del cuerpo, que tú sabes de antemano que algo no se siente bien. Y te dices, no, algo no se siente bien. Ahí es donde entra el despertar de la conciencia. Ahí es donde entra cuando haces caso a esa vocecita, a esa sensación. Tu cuerpo percibe muchísimo más rápido las sensaciones que tu mente. Entonces, mi primera recomendación sería conectar con el cuerpo, conectar justo como lo acabamos, el ejercicio que acabamos de hacer. Eso ayuda muchísimo a conectar el cuerpo. Nota que no se siente bien. Nota cuando, qué personas, por ejemplo, estás alrededor de personas, con qué personas te sientes feliz, con qué personas tal vez no. Cuando comes, lo que comes, lo que realmente lo disfrutas o tu cuerpo se siente incómodo. Cuando caminas, cuando haces ejercicio, cuando lees. Todo, todo requiere, todo, toda la experiencia en esta vida requiere de un cuerpo. Entonces, el cuerpo es ese vehículo maravilloso, ese instrumento maravilloso que te puede ayudar a ese despertar de conciencia. Ese es mi propio ejemplo, ese ha sido mi propio camino estos últimos 10 años, mi Pati. Ese es el consejo que de verdad yo les puedo dar. Excelente todo lo que nos has compartido hasta el momento, mi querida Leti. Por último, ya nos compartiste un ejercicio maravilloso hace unos momentos, pero nos podrías compartir otro ejercicio que puedan realizar por 21 días nuestros escuchas para despertar su conciencia, además del que ya nos regalaste. Sí, vamos a hacer uno muy, muy bueno porque hemos descubierto últimamente con tapping. Esto no es un punto que he utilizado muchísimo con tapping y si no sabes lo que es tapping, no te preocupes, no tienes que entender el concepto. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar, utilizas tus manitas, los dedos de tus manitas y lo que vamos a hacer es solo presionar el centro de tu pecho. Este centro de tu pecho es el timo, donde se localiza el timo, uno de los puntos que tocamos, o de los puntos meridianos que tocamos en tapping, que conecta con todo el bienestar en tu cuerpo, que conecta con todo el bienestar emocional. Tiene un gran beneficio emocional, un gran beneficio físico, es justo, de hecho, el regulador de tu sistema inmune. Entonces, ahorita que estamos en estos tiempos, digamos, de tal vez demasiado estrés, demasiado afuera, lo único que te invito es, coloca tus dedos en medio de tu pecho y solo presiona ligeramente. No tienes que hacer nada más, solo presiona ligeramente y esto automáticamente está activando tu punto del timo. Y puedes quedarte aquí tanto como desees. Si esto se siente incómodo, puedes sobar ese centro de tu pecho, es perfecto. Si todo esto te incomoda, conectar físicamente con ello, solo cierra tus ojos y lleva toda tu atención al centro de tu pecho. Trabaja exactamente igual. Tapping es una herramienta de energía y como las herramientas de energía, lo que dice, hacia donde llevas tu atención, llevas tu energía. Entonces, lleva tu atención, lleva tu energía al centro del pecho y solo quédate ahí. Y empieza a notar las sensaciones y empiezas a notar si hay algo que aparece, si hay pensamientos. Es perfecto, tú recibe todo. Solo quédate aquí. Tanto como quieras. Y es un ejercicio simple que puedes realizar por 21 días sin ninguna complicación. ¡Guau! Mil, mil gracias, mi querida Leti. Maravilloso ejercicio. Gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, tu tiempo y por el compartir desde el alma, que es lo más importante. Bueno, pues ya estamos por despedirnos, pero antes de decir adiós, por favor, coméntanos. ¿Cómo podemos encontrarte? Hola, mi compañero, es un hermoso placer estar aquí con ustedes. Siempre es maravilloso platicar de la experiencia, de compartir. Y, bueno, me pueden encontrar en Facebook, como Descubre tu Poder, con tapping. Y en Instagram, como Descubre tu Poder Interior. Son las dos cuentas que manejo actualmente. Ahí van a encontrar muchísimo material, ya sea para unirse al grupo de Telegram, donde comparto muchísimos audios, o el grupo privado de WhatsApp. Como yo he comentado mucho en mis redes, una de las cosas que yo amo muchísimo enseñar es a través de los audios. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tú puedes conectar contigo, en la que entras en ese espacio de introspección contigo misma. Este año, para mí, como lo he comentado, es un año de mucha energía femenina. ¿Qué quiere decir? Un año en el que estoy evocando el sentir, el conectar, el abrazar, el recibir. Así que es mucho de lo que hemos estado hablando ahorita y mucho de lo que posiblemente haremos en el futuro. Pero ahí es donde me pueden encontrar. Fabuloso. Gracias, mi querida Leti. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Y cuando gustes, eres más que bienvenida. Gracias, amé, amo siempre. Había olvidado lo que se siente compartir contigo y gracias, de verdad, por volverme a conectar. Ay, gracias, gracias nuevamente. Bueno, pues ya saben, mis queridos escuchas, si desean poner en práctica estos sabios consejos, realicen por 21 días los valiosos ejercicios que nos ha compartido Leti León para generar nuevos hábitos en su vida. Y no se pierdan la intervención de nuestros demás invitados en este primer congreso de despertar de conciencia de hábitos de vida. Nos vemos en el siguiente episodio de Hábitos de vida. Bye, bye.